Este lunes, en lo que fue su última conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador brindó un informe resaltando los logros de su administración, particularmente en el ámbito económico. Llevamos a la práctica nuestro principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Y no sólo fue una proclama, no sólo fue un lema, se convirtió en una realidad porque logramos, y ese es otro timbre de orgullo, reducir la pobreza y la desigualdad en nuestro país, a pesar de la pandemia que tanto dolor nos causó y nos tumbó la economía, como no sucedía en más de un siglo. Nos levantamos y se logró recuperar el crecimiento económico, aún limitado por esa crisis económica externa. Y aún cuando creció poco la economía, como hubo una distribución de la riqueza, del ingreso, del presupuesto, justa como se distribuyó el presupuesto a todos, como se aumentaron los salarios, como no sucedía en muchas décadas, como no se permitió la corrupción, como no hubo lujos en el gobierno, se pudieron mejorar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo de la mayoría de los mexicanos. El jefe del Ejecutivo destacó que durante su gobierno disminuyó el precio de las gasolinas, haciendo un comparativo con los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, al igual que el precio de la luz, dijo que no hubo aumento en términos reales. En cuanto a seguridad, destacó 29% menos en delitos federales en el sexenio. En homicidios, que fue lo que más nos costó, de todas maneras tuvimos una disminución hasta ahora de 19% con relación al sexenio pasado. Aquí es importante ver la tabla completa. Con Salinas aumentó en su sexenio el número de homicidios 9.2, con Cedillo se redujo en 31.2, con Fox aumentó 1.6, con Calderón, que fue el campeón, aumentó 192% el número de homicidios. Con Enrique Peña Nieto aumentó 59% y con nosotros se redujo hasta ahora 19%. Nos costó mucho detener el aumento y empezar a reducir, porque se crearon las bandas durante el periodo neoliberal, se apoyaba a la delincuencia, el gobierno en sí encarnaba la delincuencia. Tal y como lo prometió, este lunes Serri fue un reloj entre los reporteros que acudieron habitualmente a las conferencias. Julio Omar Gómez, sin punto ni comas. Posteriormente se despidió con una canción inédita, Hoy nos dejas Andrés, nos duele el corazón, interpretado por Eugenia León, Mónica Mesa, Alfredo Calderón y Beatriz Gutiérrez, para finalmente tomarse la última fotografía con su gabinete de seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!